Volveremos a vernos un día u otro Si nos importa a los dos Podemos quedar, no importa el lugar Prometo que allí estaré sin falta En Pentecostés o en Navidad En Río de Janeiro o en Moscú Sentirse feliz y por todo reír Y volveremos a vernos un día u otro Deseo que sea así Volveremos a vernos un día u otro El mundo es pequeño y hay que aprovechar Si tu senda pasa por la mía Nuestros remolques se cruzarán No debemos tentar al diablo Y decir hasta la próxima vez Haz como yo, tus dedos cruzalos Oh, si lo crees mejor La madera total El azar a beso El azar a beso El azar a beso Y el azar a beso Y el azar a beso No debemos vernos un día u otro Si quiere Dios